Profe, estás ahí. Acá estamos, acá estamos. Fabián, ¿cómo te va? Primero que nada, felicitarte, por supuesto, y saludarte con un poco de retraso por el Día del Historiador, conmemorado el pasado 1 de julio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias y un saludo, como yo digo, a todos los historiadores que están vivos, porque, como siempre digo, lamentablemente la academia, la academia en Argentina y en todo el mundo, le termina matando. Si vos querés hacer un conocimiento real, un conocimiento realmente crítico, básicamente te boicotean, te reprimen, te censuran. Es decir, todos, por eso mi saludo a todos los historiadores que pelean contra el statu quo, que pelean contra el conocimiento dominante. Un saludo especialmente a ellos. Bueno, dejame agregar de este lado, ¿no? Por supuesto, del lado del auditorio, que también celebro lo que vos decís en cuanto a los historiadores, que nos permiten, por lo menos, tratar de sacarnos lo introyectado a través de los manuales de estudio colegial, ¿no? En cuanto a la historia. Esa sucesión de insultos que hemos introyectado. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, Fabián, vos sabés que recordaba, ayer, creo, junto al cabezón, tu columna del pasado viernes, y hacíamos referencia a la exactitud de tus palabras, cuando decías, Sergio Berni es presidenciable. Sergio Berni es la fuerza de choque del cristinismo. Y lo vimos esta semana haciendo histrionismo a través de los medios de comunicación, y lo primero que se nos vino a la cabeza fue esa frase que vos pronunciaste. Sí, exactamente. De hecho, si nosotros vemos el... estuvo en el programa de Novalesio, y Novalesio le dijo, le preguntó si él respondía directamente a las órdenes de Cristina, y él dijo, no le quepa ninguna duda, así le dijo, e incluso por encima de Kicillof. Ajá. Evidentemente Sergio Berni es una especie de destacamento suelto. Sí, todo ejército tiene... claro, todo ejército tiene una especie de destacamento suelto, para que la gente más o menos entienda que se trata de... ¿No se vio en la película Rescatando al Soldado Ryan? Sí, sí. Bueno, eso es un destacamento suelto, es decir, un destacamento que no, que, digamos, que responde directamente al mando central, no está ligado directamente a la cadena de mandos, y hace tareas por su cuenta, obviamente para la misma fuerza que está peleando, pero con un grado de autonomía muy grande, y hace tareas como muy puntuales. Claro, claro. De distracción, de provocación, es una especie de avanzada, o incluso que puede expresar una especie de destacamento de avanzada, que puede ser actividad del tipo guerrilla, o colar en la fila del enemigo. En este caso lo que vemos es este premático de lo que hace el mando. Pero estamos hablando básicamente lo que decíamos la vez pasada, el interno entre el gobierno. Claro, absolutamente. El tema es otro hoy, ¿no, Fabián? Sí, es una lástima. La verdad que nosotros habíamos quedado la columna pasada a hablar de Corea y de China, para pensar el problema de cómo se reconstruye la economía nacional. Pero nos primerió la coyuntura, nos primerió un elemento que me parece importante, y de paso, me parece importante hablar de, digamos, de algo que va más allá, que tiene elementos inmediatos, pero que nos sitúa ante un problema general e histórico. Porque, bueno, no sé si la audiencia está al tanto, se acaba de votar, digamos, en junio de este año, a partir de un pacto entre Alberto Fernández y Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, en junio de este año, entonces, Felipe Solá estableció la resolución número 114-2020, y es una resolución que intenta ser votada en todas las legislaturas provinciales y tiene jerarquía constitucional. Esa resolución dice que todo aquel que se manifieste contra el Estado de Israel y sus políticas incurre en el delito de antigenitismo, y le caben las acciones penales correspondientes, reitero, penales del fuero penal, con jerarquía constitucional. Es decir, cualquier persona que critica el Estado de Israel, o cualquier cosa que haga el Estado de Israel, puede ser objeto de una denuncia penal con jerarquía constitucional. No sé si se entiende la gravedad del asunto. Sí, es una barbaridad, además, ¿no?, la resolución. Exactamente. Ya hay tres, yo diría, autovíctimas de esta resolución, que son tres legisladores del Frente de Izquierda, Miriam Bregman, Gabriel Solano y Alejandrina Barri. Y digo, ¿por qué autovíctimas? Porque, aunque no la gente lo crea, ellos votaron la ley. Ellos votaron la resolución en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Esta legislación, que es inaceptable, fue votada por, por la afirmativa, obviamente, por los tres diputados del Frente de Izquierda. Ellos dicen que fue un error, lo cual es muy difícil de aceptar, por varios motivos. Además, sería impardonable para legisladores, ¿no?, un error de tal calibre. Lo bueno que uno tiene que decir es que si uno, digamos, se realiza semejante error, si uno se manda semejante error, lo primero que corresponde es una renuncia generalizada. Tal cual, tal cual. Porque es grave. Así, lisa y llanamente. Nadie dice que no hay... A ver, la cuestión, nadie dice que no se puede equivocar uno. La ley de educación es equivocación. Claro. Dejar pasar una ley que reprime penalmente, como generación, cualquier crítica a un Estado que legalizó la tortura, por ejemplo, pero, entre otras cosas, me parece que no hace falta contar todo lo que hace el Estado de Israel. Claro. Además, la resolución es muy clara al respecto, ¿no? Perdóname, la resolución es muy clara al respecto. No da motivo a una equivocación de ese calibre. No. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen que se equivocaron porque... Y acá está la cuestión. Que se equivocaron porque tenían que votar cien leyes. Entonces, primera cuestión, y que entonces, como le dan todas juntas, votaron todos a favor. Primero, uno se niega a votar. Uno dice, yo así no voto. Si vos me das cien leyes de la noche a la mañana, no te las voto. Tal cual. Digamos, y denuncio esta maniobra. Ahora, si yo no la denuncio, y encima, o por lo menos de última, voto por la negativa. Claro. En última instancia, porque... ¿De ellas de dónde vienen? De partidos burgueses. ¿Cómo voy a confiar en esta gente? No, no hicieron nada de eso. Después, denunciaron esto... Perdón. Se retractaron nueve días después. Y se retractaron porque recibieron una crítica, una denuncia, por parte de dos partidos que también están en el frente. Que son Izquierda Unida y el MST. Perdón, Izquierda Socialista y el MST. Que no compartían bancas. Y la pregunta que uno se hace es, ellos fueron elegidos como el frente de izquierda. Y las bancas se van rotando. Por lo tanto, lo que corresponde es que esta sea una votación de conjunto. Estén en la banca o no. Claro, claro. Tal cual. El hecho de que una organización denuncia a otra que haya votado significa que no funcionan como bloque. O sea, escaparon a sus votantes. Luego aparece el otro problema. ¿Por qué nueve días después y por qué ante la denuncia de un compañero de frente? O sea, que si no te denunciaban, esto pasaba. Podemos ir más allá todavía. Dijeron que eran cien leyes. Es mentira. Eran treinta y nueve. Y se leen en quince minutos. Yo hice la prueba, posteé el orden del día y desafié a quinta gente, digamos, tarde más de quince minutos. Incluso, más bien, la gente está tardada o menos de quince minutos. Parece que soy un director bastante lento. Con lo cual, ya hay una mentira. Una mentira muy aberrante. Sí. Pero hay más todavía. Que esto se propuso en Córdoba, donde el Frente de Izquierda también tiene legisladores. El Frente de Izquierda no dijo nada de Córdoba. Y no hizo ninguna campaña sabiendo que en Córdoba había ingresado por despacho esa resolución. Entonces, lo del error es muy poco creíble. Ni hablar de lo que hicieron después, que es, para enmendar su error, fueron a ver al embajador de Paz. Uno me diga que se interrumpió el contacto. El presidente de la Autoridad Palestina, que es Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas es el principal carnicero del pueblo en los territorios ocupados. Es el que creó la Autoridad Nacional Palestina, el que tiene una policía que reprime la población que critica o que se levanta contra la situación. Es la autoridad que mantiene el trato con Israel y que mantiene esa asfixia económica. Es la autoridad que negoció en el 2006 el bloqueo, el que negoció con Israel el bloqueo a Gaza. El que se opuso, el que no quiso reconocer las elecciones en Gaza que no le daban, que había perdido. Incluso había denuncias de fraude en la propia Cisjordania. Lo quiso reconocer, había ganado el jamás en Gaza y Israel no lo quiso reconocer. Y Mahmoud Abbas tampoco reconoció esa elección. Y así apareció el bloqueo a Gaza, que fue acordado con la Autoridad Nacional Palestina. Es decir, es un carnicero en toda la regla este hombre. Y al representante de este hombre fueron a ver los legisladores del Frente de Izquierda como intento de reparar su error. Pero no es todo, además, digamos, si uno dice, bueno, me equivoqué acá, aunque sea poco creíble, por lo menos hacer una campaña para que esa resolución se drogue. Claro. No están haciendo ninguna campaña para que esa resolución se drogue. Vale el chivo. Nosotros estamos haciendo una campaña, cualquier persona puede entrar en Facebook y adherir a un territorio para que se drogue esta resolución a nivel nacional. Entra en la página de Razón y Revolución y lo pueden pinchar. Pero lo que está mostrando es que efectivamente acá no hubo un error. Yo quiero decir que además, en esas leyes que se votaron, se votó la candidatura, la promoción de la candidatura de Abuelas de Plaza de Mayo para el Nobel de la Paz. Y eso había que denunciarlo. Porque todos sabemos lo que es Abuelas. Es decir, si hay una organización que representa la cooptación de Organizaciones de Derechos Humanos para el poder político que desapareció a esa gente, es decir, la entrega de los cadáveres al enemigo, es Abuela. Sí, señor. Que ya en los 90 era denunciada por, en su momento, Bebe Donafini. Con lo cual, digamos, es grave. Tampoco es cierto que les preocupe demasiado el antisemitismo, porque, digamos, cuando la legislatura quería votar un repudio a las manifestaciones antisemitas que tuvo un jugador de Chicago en el partido contra Plata, que no eran manifestaciones antisionistas, sino antisemitas, sí, sí, claramente, el frente de izquierda se abstuvo, reitero, el frente de izquierda se abstuvo de repudiar manifestaciones abiertamente antisemitas. ¿Argumentó eso, Fabián? No. No, pero se abstuvo. Y no fue una abstención general, sino que específicamente dijo que se abstenía en ese punto. Ajá. Es importante porque se está empezando, es muy interesante, a partir de este elemento, de este error, se está empezando a ver cómo está votando la izquierda, o lo que se llama izquierda, en el Parlamento. O sea, cómo está utilizando el Parlamento organizaciones que dicen ser revolucionarias. Ahora, yo quería ir a este punto, en realidad, la acusación fuerte no es simplemente de lidiar con el, digamos, de acercarse al zionismo. Bueno, yo, digamos, no me animaría, no diría que estas organizaciones son pro-zionistas, y ahora vamos un poquito a qué se trata de eso. Yo diría que esto es producto más bien de su kirchnerismo. ¿Por qué? Porque esta resolución es una resolución que baja Felipe Solá. Ellos ya se sacaron una foto con Felipe Solá. Cuando fue la cuestión del INTI, un reclamo del INTI, se sacaron una foto con Felipe Solá. Nicolás del Caño, Romina del Plantro y otros, ¿no? Exactamente, exactamente. Es decir, es gente que ya viene acercándose al kirchnerismo. Viene muy cerca del kirchnerismo, y por lo tanto, esto es parte de lo mismo, porque quienes llevaron adelante esta resolución para que se vote, es el kirchnerismo. De hecho, es la legislatura la que dio un discurso en favor de esta resolución con una legisladora ultra clara. Quiero decir que, además, hubo gente que se opuso a esta resolución en la legislatura. Por lo tanto, no pueden decir que no sabían. Que fue la gente de Zamora Autodeterminación Eliotá, que se opuso. Ahora, quería ir al punto, digamos, es este episodio que nos muestra la debate de la izquierda, y a dónde te llevan las alianzas con el kirchnerismo. Es decir, porque el kirchnerismo es un partido burgués. Claro temprano, un partido burgués termina, o mejor dicho, dentro de las posibilidades de un partido burgués, está pactar, negociar, acercarse, asimilarse, con lo más reaccionario que hay, con lo más criminal, contra la clase obrera. Es parte de la potencia de un partido burgués. Entonces, cuando vos te acercás a un partido burgués, bueno, corrás el riesgo de estas cosas. Te lleva a estas cosas. Ahora, este elemento nos sirve como excusa para plantear una serie de problemas que me parece importante entender. La resolución tipifica toda acción o crítica a la dirección sionista como antijudía. Y acá hay una distinción importante que hay que hacer entre sionismo y judaísmo. Si hay un poco más de tiempo, podemos tratar de entender qué pasa con eso que llamamos... Dale, porque es interesantísimo ese tema, Fabián. La diferencia entre sionismo y judaísmo. Bien. El judaísmo es, en principio, una religión. Una religión que tiene, a diferencia del cristianismo y tal vez de otras religiones, un componente de tipo racial. Es considerado judío todo aquel que tiene una madre judía. Independientemente de su creencia. Esto con pinzas. Porque alguien puede ser expulsado del judaísmo. Según la ley judía. ¿Se entiende? Sí. Pero, digamos, estoy haciendo una definición pedagógica, por decirlo así. O puede ser el judío que es aquel que participa. Bueno, obviamente, a más que participa de la comunidad. Pero, digamos, básicamente el judaísmo es, por decirlo así, una religión, por decirlo así. Sí. ¿Sí? Sí, sí. O una religión, o una pertenencia a tipo cultural y, de alguna forma, étnica. El sionismo es algo muy diferente. Judíos hay, digamos, desde el año, desde el segundo milenio antes de Cristo, más o menos. Tal cual. Está en la Biblia, digamos, Jesús era judío, hubo un reino de Israel, el rey David, el rey Salomón, ¿sí? Sí. Es una cosa muy antigua, que, digamos, primero son conquistados por Babilonia, luego por Roma. Bueno, una historia larga. La diáspora, luego, en Europa, en los paisajos, es decir, es una religión de minorías en la población. Es una religión milenaria, por decirlo así. El sionismo es algo diferente. El sionismo es un movimiento nacionalista. Es un movimiento político que, ante el problema judío, o sea, hay un problema que es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es una población que es segregada. Sí. En la Edad Media, la segregación de la población judía no es un problema porque hay una segregación general. Toda la población está segregada. Hay una cantidad infinita de categorías jurídicas, y, por lo tanto, digamos, está el siervo, el casatus, está el señor, el vasallo, el gentil, bueno, está el judío. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, ahí no hay demasiado problema, más que, digamos, problema que aparece ante cualquier elemento burgués en la Edad Media, donde era un objeto de expropiación. Ahora, ahí bajó la excusa de no ser cristiano, que le pasaban a los musulmanes, pero, digamos, no le podía pasar a cualquier burgués. Sí. Luego de la Revolución Francesa aparece la idea de somos todos iguales, somos todos ciudadanos. Acá aparece un problema grave en Occidente, porque somos todos ciudadanos, pero, efectivamente, esta población judía empieza a tener problemas en términos de integración. Esta gente empieza a parecer como segregada. La primera solución es la solución Bruno Bauer. Asimilemosnos. ¿Cuál es el problema del judío? ¿Qué judío? Bueno, dejemos de ser judío, asimilemosnos, dejemos nuestras costumbres, dejemos todo, no vamos a tener ningún problema. Eso fracasa. El caso Dreyfus, en Francia, es un caso de un teniente que estaba completamente asimilado y, sin embargo, lo ponen preso por judío. Entre otras cuestiones, muestra que el asimilacionismo, si la idea que tenía Bruno Bauer, que discute con Marx, le dice que el problema judío se acaba, que el judío es casi judío, no tiene resolución. La otra, ante ella aparecen dos soluciones. La primera es la revolucionaria, es decir, la socialista. La otra, que se opone a la socialista, es la sionista. La idea, con esta idea, si la población judía constituye una nación y como nación, a diferencia de otras naciones que tienen su tierra, necesita una tierra. Claro. La resolución del problema de segregación al judío se resuelve reuniendo a todos los judíos en un estado. Y entonces ahí no va a haber federación porque el estado va a ser el estado de todos los judíos. Claro. Ahora, Fabián, yo tengo esta consulta. Entre el sionista y el religioso judío, ¿hay profundas diferencias? Las había, pero se fueron puliendo con el tiempo. Ajá. ¿Por qué? El movimiento sionista es un movimiento laico. Sí. Surge incluso como una... Empieza, incluso arranca como una decisión del movimiento socialista. Como dice que es. Ajá. Y empieza en la segunda mitad del siglo XIX con Pinsker y Teodoro Ertzel. Son los dos intelectuales que son los intelectuales laicos. No son religiosos para nada. Sí, sí, sí. Teodoro Ertzel. De hecho, ellos le daban lo mismo cualquier país. De hecho, proponían Uganda como tierra nacional de los judíos. Entonces, la idea de ellos, incluso podríamos profundizar más, pero por ejemplo, la idea del idioma hebreo, por ejemplo. Es una idea laica, porque el hebreo era un idioma sagrado, que no se podía hablar fuera del rezo. Era un idioma, una lengua antigua. Es como si, digamos, habláramos del latín. El hebreo era una lengua muerta, que solo se usaba en los rezos. Y no se podía usar fuera de la sinagoga. Por eso el idish. El idish es un idioma creado por la comunidad judía en el exilio en Europa Oriental. ¿Para qué? Para no hablar el idioma gentil, pero tampoco para hablar el hebreo que estaba prohibido. Claro. Entonces aparece el idish. El sionismo rompe con todo esto y dice, no, vamos a armar un lenguaje nacional, que es el hebreo. Y ponen a un tipo que se llama El Ben Yeruda a crear un hebreo moderno. Lo cual es una especie de sacrilegio. La ley ortodoxa es un sacrilegio. Claro, claro. Pero los sionistas lo hacen. Incluso la idea de que Israel puede ser la patria del judaísmo, es una idea también muy profana. Porque la Biblia dice, no la Biblia sino los tratados posteriores a la Biblia, dicen que solamente los judíos pueden habitar el Estado de Israel cuando venga el Mesías. Por lo tanto, habitar el Estado de Israel o crear un Estado judío antes de la llegada del Mesías es un sacrilegio. Obviamente, con el tiempo esto se va puliendo. Y la mayoría, salvo unos pocos, de la comunidad ortodoxa se pliega al sionismo. Pero en principio el sionismo es laico. Claro, claro. Yo tenía entendido, por eso te lo pregunté, tenía entendido que el religioso, el convencional, el ortodoxo, judío, estaba con serias diferencias con respecto al sionista, ¿no? Eso es poner, digamos, en las primeras etapas. En las primeras etapas. En las primeras etapas. Claro, claro. Sí, en las primeras etapas, incluso, ya, digamos, después fue cambiando mucho, con la aparición del sionismo religioso, con la aparición de partidos religiosos en Israel, con la instauración de las leyes rabínicas situadas en el 48. Sí. Pero a ellos en esa parte, cuando se crean leyes rabínicas para el derecho civil. Ajá. El derecho civil en Israel es derecho religioso judío. Vean la película que el divorcio vive en Absalde. El divorcio, ¿me dijiste? El divorcio vive en Absalde, se llama la película. Donde muestra una mujer judía que se quiere divorciar y tiene que acudir a los tribunales rabínicos. Ajá. Lo que digo es, y eso rompe, obviamente, eso quiebra la unidad de los ortodoxos, porque muchos de los ortodoxos dicen, acá hay un negocio, ¿sí? Bien, decimos entonces, el sionismo es una solución, o mejor dicho, es el intento de dar una solución burguesa, es decir, nacional, al problema, a este problema secundario, digamos, de contradicción secundaria, que es la segregación de la población judía. La opresión, si se quiere, en muchos casos. Ajá. Pero el problema está en que es una solución que incluso tiene un fracaso parcial, o sea, tiene un éxito inicial que es crear un Estado, pero tiene un fracaso en cuanto a sus fundamentos. Porque la mayoría de los judíos no está en Israel. Claro. La mayoría de los judíos está en la diáspora. Claro, claro. Por lo tanto, se muestra en sí mismo falsa como idea. Es decir, los judíos no abandonan todo para irse a Israel. Entonces, esta idea, esta distinción entre sionismo y judaísmo, es muy importante. Pero además el sionismo tiene un problema, que es que plantea un Estado, por eso se va acercando a la religión. Es interesante la relación entre burguesía y religión. El sionismo se va acercando a la religión porque plantea un Estado judío. Claro. Bueno, eso te iba a preguntar también, ¿no? Porque uno lo conoce como Estado judío de Israel. Exactamente. El problema es este, es un Estado judío. Claro. Es un Estado confesional. No es un Estado laico. Y por lo tanto, el problema histórico es, el primer problema que tiene el sionismo es cómo hacer un Estado judío donde los judíos, por lo menos hasta la década del 90, eran minoría. Por ejemplo, en el año 48, cuando se creó el Estado de Israel, los judíos son un tercio de la población. Ajá. Y aún, aún, en el territorio que queda para Israel luego del 48, son la mitad. Claro, es poca cantidad, ¿no? Con respecto a todo esto. El problema es cómo armar un Estado judío cuando el judaísmo era minoría. Hoy en día, ya contando con los territorios ocupados, con todos, son algo más que la mitad. Y si contamos solamente en Israel, son amplia mayoría. Ajá. Pero, digamos, si tomamos todo el territorio, si es Gaza y si Jordania, son un poquito más de la mitad. Entonces, el problema que aparece ahí es cómo mantener un Estado confesional, siendo que la mayor parte de la población no pertenece a esa confesión. Claro. Y ahí el problema es cómo, digamos, ahí aparece la cuestión de los derechos políticos. Esa población no vota. Y hay un problema ahí más grave que no es un problema étnico, es un problema de clase. Está la cuestión. Porque, en realidad, ¿qué es el sionismo? O, ¿quién es la dirección sionista? Es el conjunto de la urgencia que desarrolla relaciones capitalistas en un lugar que en medio ambiente básicamente lo que era el mandato palestino-británico hasta el 47, desarrolla relaciones capitalistas, es una burguesía, y que intenta liquidar no solamente un campesinado que vivía ahí, sino intenta liquidar ese campesinado y proletarizarlo. La guerra del 48 es un proceso de proletarización masiva de la población y de expulsión de 250.000 personas de sus campos, de sus casas, que luego no se puede volver a tomar, porque es la misma gente que se expulsó, que es diferente por ahí que pasa en España o Italia donde los que se expulsó se vienen a Argentina o a Norteamérica. O en Inglaterra que los expulsa para los Estados Unidos. Donde la población expulsada va a otro lugar. Acá no hay otro lugar para mandarlos. Es población que después no puede ser incorporada. En él, estoy siendo muy sintético, pero en el 67, Israel domina esos territorios, pero no puede asimilar a la población. y por lo tanto establece los derechos diferenciales. Y acá le quiero traer dos cosas importantes que vale la pena discutir. La primera es la cuestión si hay una cuestión nacional en Palestina. Y es algo muy peliagudo. En pocos minutos vamos a tratar de explicarlo. La nación no es un conjunto de personas que cree que tienen la misma tierra, un mismo idioma, una misma cultura. Eso no es así. Porque con ese criterio cada familia es una nación. Seguro. Cada provincia es una nación y cada religión es una nación y los de arriba son una nación y de boca a otra. Digamos, no, eso no es así. Una nación implica una experiencia histórica. No hay nación en Babilonia. La nación es producto del capitalismo. ¿Y eso qué significa? Algún día lo podremos discutir con más en profundidad, pero significa que hay una burguesía que intenta hegemonizar un espacio. Eso es una nación. No es otra cosa. Lo estoy diciendo es muy sintético. No hay una burguesía palestina. Por eso, a pesar de que se ha tratado de construir dos estados, nunca se ha podido crear un estado palestino. si hubiera hubiera habido una burguesía palestina, esto que hizo el sionismo de liquidar un montón de población, hubiera hecho la burguesía palestina bajo la forma de guerra civil. Hubiera habido en Palestina una burguesía interesada por desarrollar relaciones capitalistas, por explotar al campesinado palestino y hacerlo que hicieron los sionistas pero en nombre de la unidad nacional. No lo hubo y no lo hubo después. Por eso, el conjunto de los palestinos, de los llamados palestinos, porque palestino es un nombre de fantasía para los obreros, para la fracción de la clase obrera que trabaja en el Estado de Israel y que es oprimida en sus derechos políticos, laborales. En 1987 el 70% de la población palestina trabajaba de Israel. ¿Eso qué quiere decir? Que son obreros israelíes. Así como el obrero que viene de Bolivia y trabaja en la Argentina es un obrero argentino porque acumula para el Estado argentino, para la Bolivia argentina, el palestino que vive en Gaza o en Cijordania y trabaja en las fábricas israelíes es parte de la clase obrera israelí, es parte de una misma clase obrera. No es otra cosa. Obviamente esta idea de que es otra cosa favorece a la burguesía israelí. ¿Por qué? Porque como no es como no es no es lo mismo, no es un obrero israelí, entonces trabaja en negro y tiene escuchá bien, un cuarto del salario del obrero israelí. Un cuarto. No solamente trabaja en negro, no tiene derechos sociales, no tiene ningún derecho político, sino que más ha sido un cuarto del salario de un israelí. Un paria directamente. Bueno, esta idea de que no es israelí, de que es otra cosa, lo que hace es fragmentar a la clase obrera y sobre todo unificar con la burguesía israelí a los 6 millones y medio de trabajadores considerados judíos que son legalmente judíos, porque hay otro problema. La clase obrera, hay una clase obrera que vive de un lado de la frontera, que son 4 millones, y hay una clase obrera que vive del otro lado, que son 9 millones. Y es un problema también grave, porque la izquierda normalmente apela solamente a la población que está de la frontera de Israel en los territorios ocupados. Claro, claro. ¿Y qué pasa con los obreros que están del otro lado? El problema se intensifica, voy a ser muy sintético, el problema se intensifica cuando Israel apela a la migración de judíos o considerados judíos de Europa Oriental y África a partir de la quiebra de la Unión Soviética y a partir del rescate de población etiopíes que cumplen el rol de los palestinos en manos de obra barata y eso va desplazando a los palestinos sobre todo los de Gaza que ya no pueden trabajar en Israel y entonces no pueden trabajar en Israel no pueden trabajar en Egipto no pueden trabajar en ningún lado y se transforman simplemente en gente que sobra sobra digo al capital si no que sobra si no es entendido ahí aparece un problema porque en la medida en la cual Israel los necesitaba como mano de obra la represión tenía un límite ahora ya no los necesitaban ni siquiera como mano de obra entonces ¿qué hizo Israel? los bloqueó y que se encargue la ONU de alimentarlos como pueda Fabián pero lo que quiero decir es que acá hay un problema de clase no es un problema nacional y lo que corresponde lo primero que uno tendría que pedir es la unificación de la creación la unificación en el sentido de todos tienen que tener los mismos derechos bueno pero cada país tiene su peronismo viejo ¿cómo? cada país tiene su peronismo indudablemente exactamente Fabián muy interesante como siempre muy enriquecedora tu columna tu editorial pero nos tenemos que ir nos queda poco tiempo bueno Fabián nos reencontramos el próximo viernes dale un abrazo Fabián Arari historiador columnista tiene a su cargo el editorial de todos los viernes chau 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!